¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Acá tenemos un servidor que tiene en este momento una utilización superior al almacenamiento, ya está sobre el 92%, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que cada vez que se presente este evento nuevo, me envíe una notificación o en su contraparte genere una acción sobre el servidor, ya sea librar espacios, borrar temporales, etc. ¿Vale? Antes, para el tema de notificaciones por correo electrónico, debo de tener configurado el servidor de correo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy probable que si lo dejamos como localhost, el servidor de correo si lo tenemos con Gmail o Google, lo va a rechazar. Así que lo importante es configurar ese correo de Gmail, digamos, creamos un correo que llame senos arroba mi empresa punto com y colocamos esta cuenta acá. Ahora, los parámetros de configuración, cada uno de los servicios de correo electrónico, pues tendrán parametrizados y se los indicarán, ¿no? Listo. Después de configurar esto, pues ya tendríamos las notificaciones activas para nuestro correo electrónico, para que nos envíe una notificación. Ya con esto, pues si tenemos integrado la mesa de servicios con nosotros, por ejemplo, con Sujix Service Dex, cada vez que se genera un evento en un seno de uno de nuestros clientes, envía un correo, la mesa de servicios automáticamente toma ese correo electrónico y crea un caso para el técnico correspondiente. Entonces, vamos a cerrar acá y vamos a ir acá para los eventos. Primero, vamos a, antes también, tenemos que tener en cuenta algo, vamos a decir acá esto. Vamos a abrir esta ventana. ¿Por qué? Porque me interesa saber la clase y el tipo de alerta. Vemos que es un warning. Acá estamos viendo el tipo de servidor, la prioridad del servidor, etc. ¿Cierto? Entonces, nos interesa principalmente saber este, esto, el event class y el tipo, que es warning. Y el status. ¿Vale? Nos interesa mucho el status. ¿Ok? Porque puede ser nuevo, recurrente, etc. Entonces, vamos a crear nuestro evento, vamos a crear un nuevo, vamos a colocar esto, vamos a colocar el almacenamiento. ¿Cierto? Para que sea fácil identificarle para nosotros, vamos a dar doble clic. ¿Listo? Por eso, acá tenemos la posibilidad de habilitarlo, es habilitar esta captura de eventos y podemos agregar o quitar reglas. Eso es como una bandeja de entrada. Cuando tú estás creando una bandeja de entrada en Gmail, una regla, tú dices que cuando miga un correo electrónico de tal lado, redíjalo de tal lado, haga esa política, aplícale eso, etc. Más o menos pasa lo mismo acá. Primero, ¿qué vamos a definir? El estado de producción del servidor. Si el servidor, para mí, en ese preciso momento debe estar en producción. Ah, no me interesa ver el almacenamiento de servidores que están en preproducción. No me interesa saber los servidores que están en pruebas o en mantenimiento o en comenzado. No, me interesa ser los servidores que están en producción, que pueden afectar efectivamente a los clientes o el funcionamiento de la compañía. El resto, pues, es más manejable. La prioridad del servidor o el equipo debe ser igual a mayor, no a alta. Obviamente, eso puede ser esto a criterio de cada uno. Puede ser mayor a, cierto, mayor a normal, por así decirlo, para que me tome todo lo que sea mayor a. Normalmente, siempre digo que sea a alta, alto criterio, por así decirlo, a mayor prioridad el dispositivo. ¿Qué sucede? Que para mí, en un rol de negocio en el cual nosotros estamos muy enfocados, que es el contact center, el objetivo, para nosotros los servidores de comunicaciones tienen una alta prioridad, cierto, o sea, una mayor prioridad más que los demás servidores. Y eso, pues, por el tema de almacenamiento de las grabaciones, no pueden dejar de grabar el 100% de la grabación de las llamadas. Así que nosotros le indicamos que ellos son de mayor prioridad. En cambio, los servidores, por ejemplo, como el servidor de dominio o el servidor de HCP, es un servidor que a nosotros es importante, más no, la empresa no dejaría de funcionar si este no está operando. Porque recordemos que el de HCP es al inicio y ya, cuando todas las computadoras se arrancan, y el resto de computadoras es más manejable. Cierto, lo mismo con el servidor DNS. Si tenemos dos servidores DNS en la empresa, pues, el primero que falle, pues, el segundo lo va a estar respaldando. Bueno, estos son temas que nosotros tenemos que analizar muy bien y definir muy bien la política de monitoreo. Después de que nosotros tengamos esto, debemos decirle ahorita el event class. ¿Qué es el event class? El que dijimos ahorita. Contiene a este. Vamos a indicar que es per, 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 ¿dónde está? O per. Acá lo encontramos. ¿Cierto? Y por último, el que, el warning. Vamos a ver, summary, severity. Vamos a decir que es warning, ¿cierto? Y buscamos acá, esto era un warning. ¿Ves? Entonces, acá tenemos info, warning, error, bueno, vamos a ver el otro. Listo, de una ahí. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se aplique esto, que es un warning como tal, esto me genere o me capture efectivamente esta, esta que, esta, este, este evento, ¿no? Entonces, ya lo tenemos. Acá podemos también generar árbol. Que, ah, que se cumplió este. Entonces, miremos qué podemos hacer, etc. ¿Cierto? Porque en ese momento no nos interesa. Le vamos a guardar. Pero antes de continuar, pues, esa parte de usuarios, son a los usuarios a los cuales se les aplica este trigger, ¿cierto? Normalmente es a todos los usuarios. No dejamos más nada ahí. Solamente damos submit. Y listo. Acá, en notificaciones, después nos vamos. Cuando capturemos esto, ¿qué hacemos? El sistema me pregunta, bueno, Fran, yo tengo esa información. ¿Qué hago con esta? ¿Te notifico por corre electrónico, ejecuto un comando, me apago, o que no sea, me prendo juego? No, entonces vamos a decir que vamos a colocar lo mismo almacenamiento. Y vamos a indicar que podemos. Y vemos que podemos generar un syslog, podemos ejecutar un comando de Windows, podemos ejecutar un comando de Linux, o podemos generar un email, ¿vale? En esta ocasión no nos interesa ejecutar comandos, ¿por qué? Porque acá nosotros podemos, voy a mostrarnos, digamos, que se habilita, cuántos segundos le toma, ahí tú estás el comando, el trigger al cual va a ser afectado, ¿cierto? O sea, qué capturamos a tomar, y el contenido del comando. Acá yo le puedo decir, conéctase por ssh este servidor y, por favor, borre estas carpetas, o borre la carpeta temporal, o refresque esto, o aquello, ¿no? Y acá le digo cuál es el usuario a los cuales, pues, obviamente, se les puede generar esta acción, ¿no? Vamos a darle cancelar, vamos a borrar este. Obviamente, eso automatiza mucho más el proceso. ¿Qué sucede? A veces puede pasar que cuando se detecte que Apache se paró, o no está respondiendo, reinícielo. Y nosotros, como usuarios o administradores, solamente nos llega la notificación. Ah, se reinició, ah, listo, vale, chere, está funcionando, ya, chere, seguimos viendo YouTube, seguimos en Facebook, seguimos estudiando. O no, es que el servidor está llenando ese almacenamiento, y automáticamente el C nos hace la actividad, va a borrar los archivos, va a borrar temporales, obviamente ya tenemos las carpetas y la regla de la política aplicada. Ojo, importante, y lo aclaro mucho, es importante tener todo esto documentado, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a ver acá más, vamos a decir que va a ser un email, vamos a decir, no, esto, almacenamiento, almacenamiento, listo. La vamos a indicar que es enable, vamos a decirle que cada, no sé, vamos a ver cada media, cada 15 minutos, ¿cuánto es? Herramientas de sistema, 15 por 60, son 900 segundos, pues cada 15 minutos, me va a generar la alerta, ¿cierto? Porque o si no, le coloco cada segundo, cada segundo me va a estar mandando esta notificación diciéndome, venga, es que vea, el almacenamiento está superado, el servidor, etc. El contenido, el correo electrónico, la cabecera, el tipo de mensaje que vamos a utilizar, ya sea en texto plano o en HTML. Recuerden que algunos correos electrónicos detectan el texto plano como algo de spam, y me lo manda a la bandeja de spam, así que debes tener muy en cuenta eso. Los links, etc., esto, cuando se soluciona, el mensaje, esas variables los pueden encontrar en los docs.cenos.com, allí pueden encontrar todas las variables de eventos, etc. Acá tenemos el servidor de SMTP, etc., todas las configuraciones correspondientes, aunque si lo sacamos del otro lado, sacamos la configuración desde el otro lado, desde el servidor de correo electrónico de Gmail o el que tengamos, no es necesario configurar ese último. Y en los suscriptores pasa exactamente lo mismo. ¿A quiénes se les va a notificar o a quiénes se les va a realizar esta notificación? Yo acá puedo seleccionar de pronto a un usuario que administra ese servidor, y ya, y no más. Si no seleccionan a todas las personas que están suscritas, o que tengan correo acá en cenos, pues se les va a enviar la notificación, ¿no? Así que nosotros solamente seleccionamos a la persona que nos interesa, notificarle. Listo, entonces puede escribir, administrar, puede administrar, y le damos a esto mismo. Entonces, cuando pase el evento, él va a empezar a enviar ese correo electrónico, y pues se va a empezar a generar dichos eventos, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, como Facebook, Twitter, tenemos el canal de Telegram, ahí en la descripción los puedes encontrar, adicional a esto. Si te ha gustado realmente el video, no se te olvide darle la manito arriba y suscribirte a nuestro canal, que es la manera como nos apoyas a seguir haciendo estos videos de forma gratuita. En el siguiente video, vamos a ver cómo modificar los tiempos de ping, vamos a modificar el espacio que tiene esto. En el tema almacenamiento, vemos que me está reportando el 90%, vamos a bajarlo al 85%, que nos notifique, o que genere la alerta o el evento al 85%, y algunas otras variables. Así que nos vemos en el siguiente video.